Yo lo utilizaría para ser una líder que transforma como una diseñadora muy apasionada que lleva 13 años tejiendo. Yo llevo usando la moda como una fuerza para el bien. En mi industria estoy reduciendo la contaminación, utilizando material reciclado, enseñando también a mujeres a tejer víctimas de violencia doméstica y de tráfico humano. Y yo se los digo porque es muy importante invertir en otros, invertir en la comunidad y utilizar el talento que uno tiene para hacer alguna diferencia. Todos tenemos algo especial y cuando sembramos la semilla en la vida de otros, nos transformamos y convertimos la semilla en un vehículo.